Hace un par de días se dio el rumor de que dos participantes del programa La Isla habrían mantenido relaciones sexuales escondidas. Aunque parecía solo un rumor, parece que la producción de TV Azteca, aunque sin decirlo de manera directa, sí aceptan que esto sucedió. Y es que los rumores dicen que Fernando Alonso mantuvo relaciones con una de sus compañeras, de la cual no se reveló el nombre, por lo cual parecería una mentira. Pero fue el mismo productor del programa, Sergio Limón, quien dio declaraciones y dijo que aunque siempre hay cámaras encendidas, sí hay puntos ciegos, por lo que saben que es algo normal, aunque no común dentro del programa, pero que entienden que al estar tanto tiempo juntos se pueden llegar a tener esas necesidades, por lo que la misma producción les entrega condones a cada concursante. No confirmó el rumor, pero dijo que pudo haber pasado y no les preocupa ya que es algo normal.